Quiero ser la luz de tu horizonte Quiero ser el ave que te enseñe a volar Pero tú no estás en mis mañanas Y por más que intento olvidarte En mis sueños siempre estás Porque de ti, solamente de ti siento enamorarme Me arrastras con un barco En una corriente cambias mi tristeza En algo bello como es el amor Y cuando estás a mi lado la luna brilla como el sol Porque de ti, solamente de ti siento enamorarme Me arrastras con un barco en una corriente Cambias mi tristeza en algo bello como es el amor Y cuando estás a mi lado la luna brilla como el sol Eres una llama que me entiende y me quema Que ni el viento puede apagar Eres una llama que me entiende y me quema Que ni el viento puede apagar Quiero ser el alma que te despierte Quiero ser la senda por la que tengas que andar Pero tú no estás en mis mañanas Y por más que intento olvidarte En mis sueños siempre estás Porque de ti, solamente de ti siento enamorarme Me arrastras con un barco en una corriente En una corriente cambias mi tristeza En algo bello como es el amor Y cuando estás a mi lado la luna brilla como el sol Porque de ti, solamente de ti siento enamorarme Me arrastras con un barco en una corriente Me arrastras con un barco en una corriente Cambias mi tristeza en algo bello como es el amor Y cuando estás a mi lado la luna brilla como el sol Eres una llama que me entiende y me quema Que ni el viento puede apagar Eres una llama que me entiende y me quema Que ni el viento puede apagar Eres una llama que me entiende y me quema Que ni el viento puede apagar Eres una llama que me entiende y me quema Que ni el viento puede apagar Eres una llama que me entiende y me quema Que ni el viento puede apagar Algo más de quince años tiene la niña Ya conoce los secretos del amor Algo más de quince años tiene la niña Ya ha sufrido y ha reído por amor Piensa que nadie la comprende Que el viento nunca estuvo a su favor Sueña con amor es imposible Y ríe y llora y canta Niña Te ha llegado la hora de empezar otra vida Seguir adelante aunque duela la herida Llegó la hora de formar un hogar Enfrentarse el mundo con el bien y el mal Algo más de quince años tiene la niña Algo más de quince años tiene la niña Que una llama pura le abraza Algo más de quince años tiene la niña Sus besos son reflejos de su alma Niña Piensa que nadie la comprende Que el viento nunca estuvo a su favor Sueña con amor es imposible Y ríe y llora y canta Niña Te ha llegado la hora de empezar otra vida Seguir adelante aunque duela la herida Llegó la hora de formar un hogar Enfrentarse el mundo con el bien y el mal Te ha llegado la hora de empezar otra vida Seguir adelante aunque duela la herida Llegó la hora de formar un hogar Enfrentarse el mundo con el bien y el mal Te ha llegado la hora de empezar otra vida Seguir adelante aunque duela la herida Llegó la hora de formar un hogar Llegó la hora de formar un hogar Enfrentarse el mundo con el bien y el mal Te ha llegado la hora de empezar otra vida Seguir adelante aunque duela la herida Llegó la hora de formar un hogar Lo abandonaron de pequeño No sabe lo que es un hogar No tiene familia Y tiene que vagar Solo por la vida Aprendiendo la verdad Y la mentira Y la mentira Olvidándose del miedo Un perro solitario en la noche Su fiel compañero Lo abandonaron cuando era pequeño No sabe su nombre Y va creciendo Y ahora poco a poco A través del tiempo Se va dando cuenta Se va dando cuenta Que no tiene un amigo Que no tiene nada Que le falta cariño Y se pregunta Y se pregunta ¿Por qué? 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 Y ahora poco a poco A través del tiempo A través del tiempo Se va dando cuenta Se va dando cuenta Que no tiene un amigo Que no tiene nada Que le falta cariño Y se pregunta Y se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De la noche a la mañana He llegado a enamorarme Sin darte cuenta de nada Te has cruzado en mi camino Y he caído en tu trampa He perdido mi rumbo De la noche a la mañana He llegado a enamorarme Sin darme cuenta Sin darme cuenta de nada Eres para mí la fuente Que se va secando lentamente Soy tu prisionero Y me aguanto Y a cambio de tu amor No tengo nada Tengo que alejarme De tu mundo Y lo intento Pero en vano Me derrumbo Te has cruzado en mi camino Y he caído en tu trampa He perdido mi rumbo De la noche a la mañana He llegado a enamorarme Sin darme cuenta de nada Te has cruzado en mi camino Y he caído en tu trampa He perdido mi rumbo De la noche a la mañana He llegado a enamorarme Sin darme cuenta de nada Te has cruzado en mi camino Y he caído en mi camino Y he caído en mi camino De la noche a la mañana He llegado a enamorarme Sin darme cuenta de nada Te has cruzado en mi camino Y he caído en mi camino Soy amante de una flor Y le canto esta canción Si no es por ella No sabría que es el amor Fuimos felices mucho tiempo Pero el cariño se fue perdiendo Y me abandonó Porque ella quiso volar Porque ella quiso volar Volar, volar, volar Y buscar un nuevo camino Nay, 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 nay Nay, 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 nay Porque ella quiso volar Volar, volar, volar Y buscar un nuevo camino Soy amante de una flor que me ha roto el corazón Sueño con ella y hasta pierdo la razón Ha pasado mucho tiempo pero la sigo llevando muy dentro de mi corazón Porque ella quiso volar, volar, volar y buscar un nuevo camino Porque ella quiso volar, volar, volar y buscar un nuevo camino Pero ella quiso volar, volar, volar y buscar un nuevo camino No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que tengo el alma rota de tanto dolor ¡Viva el amor! Quiero vivir como un sueño de abril y primavera Quiero soñar como un niño y reír cuando me muera Quiero sentir en mi alma la luz de la quimera Soy como tú, no me importa llorar ni me da vergüenza Quiero gritar como un loco y reír con mi tristeza Voy a cantar a la paz y al amor con mucha fuerza Viva el amor Viva el amor Viva el amor Que tengo el alma rota de tanto dolor Viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva el amor Que tengo el alma rota de tanto dolor Viva el amor Viva el amor Te di mi amor Te di mi amor Y lo dejaste Te di calor Y te marchaste Ya no veré Ya no veré El amanecer Desde tu cama Quisiera volver A sentir la brisa Que nos despertaba Y de nuevo te amaba ¿Qué será de mí? Yo sin tu amor no soy nada Eres algo que me falta De la noche a la mañana ¿Qué será de mí? Yo sin tu amor no soy nada Eres algo que me falta De la noche a la mañana Era feliz Estando en tus brazos Hacías bello Todo lo malo en mi pasado Ya no veré El amanecer Desde tu cama Quisiera volver A sentir la brisa Que nos despertaba Y de nuevo te amaba ¿Qué será de mi? Yo sin tu amor no soy nada Eres algo que me falta De la noche a la mañana ¿Qué será de mi? Yo sin tu amor no soy nada Eres algo que me falta de la noche a la mañana ¿Qué será de ti? Yo sin tu amor no soy nada Eres algo que me falta de la noche a la mañana ¿Qué será de ti? Yo sin tu amor no soy nada Eres algo que me falta de la noche a la mañana ¿Qué será de ti? Yo sin tu amor no soy nada Eres algo que me falta de la noche a la mañana Al bar Sale la mañana La luna se esconde Abre la ventana Que un gallo canta Cortijo blanco y olivarito Niña es mi tierra donde he nacido Cortijo blanco y olivarito Niña es mi tierra donde he vivido Verde y blanca Mi andalucía Colores que en tierra extraña Llevaba en el alma mía Te añoraba Recordando Recordando Los senderos Donde un día jugué Y agarrado de tu mano Comenzaba a ser un hombre de bien Ya te olvidaré Cortijo blanco y olivarito Niña es mi tierra donde he nacido Cortijo blanco y olivarito Niña es mi tierra donde he vivido Y al pasar por la vieja fragua A golpe de un martillo cantaban a compás Se llenó de nostalgia mi alma Y mis ojos comenzaron a llorar Cortijo blanco y olivarito Niña es mi tierra donde he nacido Y olivarito niña es mi tierra donde he vivido Cortijo blanco y olivarito Niña en mi tierra, donde he nacido, por tío blanco Niña en mi tierra, donde he vivido, por tío blanco Mi oliva rito, niña en mi tierra, donde en ha frío, corte o blanco, mi oliva rito, niña en mi tierra, donde vivido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!